El Ejército de la Vida ¡Quieto! Quieto, baja el arma Suelta a mi mamá No, Antonio Por favor, te pido Baja el arma Cállate, mamá Cállate, mamá López, baja el arma ¿Qué le pasa, señor Nilsen? Dame, abuela Yo es lo que te digo Baja el arma ¿Qué le pasa, señor Nilsen? ¿Por qué voy a bajar el arma Con esta basura? Sí, sí Es muy importante Lo que te tengo que decir ahora ¿Nilsen? No, por favor, Mirna Esa basura Que vos estás viendo Frente a tus ojos Y que le querés meter Un balazo Entre ceja y ceja Esa persona es tu papá Tiburón Que buscas en la orilla Tiburón Que buscas en la nena Tiburón 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 ¿Qué está diciendo, señor Nilsen? ¿Qué está diciendo? La verdad, Antonia, es tu padre Cállate, mamá Te lo pido, por favor, cerrá la boca, mamá No, Antonia, no te están mintiendo Usted cállese la boca también, ¿eh? Cállese la boca, ¿eh? Hágame el favor, ¿qué le pasa? No, 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 no le faltes el respeto a tu papá Es espantoso esto Hija, bajala No, 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 no Se lo pido, por favor, se lo ruego, no me diga así Y usted se lo pido, por favor, qué pásase de mi casa Si es tu hija, ¿cómo carajo te va a llamar? No, no, escúchame, parís, qué eres aquí Es un error, te vas a arrepentir el resto de tu vida, mírame los ojos ¿Qué le pasa? Esas son noticias que yo te digo, es tu papá Y automáticamente vos tenés que llorar No, 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 eso pasa en las telenovelas, señor Mills ¿Tenés el corazón de piedra? No, es una paparruchada, porque mírale los ojos Mirale la cara, ¿ves? Es el mismo corte Es la misma boca, entonces vos te... Hay cosas que tenés que decir, como la delante, caballero No, 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 nada, pero son dos pelotudazos Pero aplical y mirla la situación Me hace decir que es el padre a mí ¿No me ves? ¿No me ves? Te veo perfecto, mi vida ¿Y yo me ves sola? Y entonces, nos vamos ¿Se da cuenta? A ver, Maru A ver, mamá, ¿cómo es la cosa? ¿Vos ibas a esperar 33 años más para decirme la verdad? ¿Cómo 33? Me dijo que tiene 26 Bueno, señor Mills, no, no es momento de hablar de verdad ¿No le tenía 26? Bueno, perdón, perdón, perdón ¿Pero qué tenés un problema con la señora? No importa, seguí, seguí explicando, por favor No, bueno, vos seguí explicando Vos me decís cualquier cosa Y yo te tengo que dar explicaciones muy concretas de toda la realidad Bueno, está bien, sí ¿Qué querías que te dijera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué él se fue? ¿Qué tuve que hacer de madre y de padre? ¿Hace 26 años que tuve que hacer de madre y de padre? Hace 26 años, sí, es verdad Por eso hiciste mal los dos roles Madre y padre Bueno, no me ataques ¿Cómo no te voy a atacar? No me ataques, decís Tuve que sacar la cara por vos No, no, yo te dije que no te metieras Yo no me metía, te pegaba en un tiro, mamá ¿Por qué no nos vamos? Porque te están discutiendo No tiene sentido, quédense solas No, 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 son temas personales Son temas policiales Si estábamos Bueno, mirá ¿Vos querés saber la verdad? Yo te voy a decir la verdad Sí, no, pero por favor, dos tonos menos Bueno, está bien Es mucho para ella, dos tonos menos Es que es asqueroso ¿Qué más querés que te diga? Que él es un ladrón No, sí, claro, sí, claro Tienes que decirlo No, 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 no No, 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 tú, te lo pido por favor Pero dime permiso antes Él es un ladrón, entes Pero es un ladrón corrupto No, no es un ladrón corrupto Él es un tiburón Bueno, es un tiburón Sí, es un tiburón Que cuando te agarra te saca la mano Exactamente Porque no tiene códigos No tiene códigos Entonces eso, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿qué más? Yo no tengo mucho más para decirte No, pero sí, hay una sola cosa que tenés que decir ¿Dónde está? Está porque el tipo... No, no. Te la dijo... Guárdamela, escóndemela. Vos la agraste, mirá plata. ¿Dónde está? En concreto. La plata, mamá. Y bueno, está. ¿Dónde está? Está. ¿Está? ¿Está? Claro. ¿Dónde? Ahora, ¿por qué usted se mete con el tema de la plata? ¿Por qué aclara que oscurece? Porque la mitad le corresponde a ella. Bueno, es que yo la tengo guardada. Yo la tengo guardada para dársela cuando corresponda. Porque ella todavía no está preparada. No tiene abiertas sus zonas de recibir. ¿Entendés? Es... ¿Cuánto tiempo más falta para que yo pueda recibir? Y bueno, déjame que lo consulte con las cartas. Tampoco vamos a devolver la poca guita que queda al banco. No tiene sentido. Si Mirna se la gastó toda. ¿Se la gastó o no? No, sí. Sí. ¿Cómo decirte, López? La situación es... Es de mierda. Es de mierda. No, no, no. Para decir eso no digas absolutamente nada. La situación es horrible. A nadie le gusta tener un padre así con las características del tuyo. Que es un tipo... No sé, a ver, estafador. Mala persona. No, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Vas a devolver? No, bueno, no, no. Sí, estoy con un poco de descompostura, señor Nielsen. Bueno, son situaciones de la vida. Ayúdame un poco, no te quedes callado. No, no, no. Déjelo. Déjelo al chico. Déjelo. Usted habla como si usted no se diese cuenta que mi vida es un verdadero desastre, señor Nielsen. Porque tengo un padre que es un delincuente. Un ex marido que es un delincuente. Imagínese. Sí, bueno, bueno. Siempre hay una oveja negra en la familia. Bueno, en este caso en la familia son tres. ¿No? ¿Saben qué siento? Yo diría que perdiste el tren ya. No, no, bueno, yo lo asocio. Descarrile. ¿Quién descarrila? El tren. ¿Qué tren? ¿Qué tren? Qué bien. Sí, está bien. Por favor, tampoco te burlo de ella. ¿Saben qué siento? ¿Saben qué siento? Que yo tenía un futuro promisorio. Un trabajo magnífico. Es venga, Karen, esta empresa. Que no paro de meterme en quilombo. Escuchame una cosa maleducada. Con mi empresa no te vas a meter porque no tiene nada que ver. Si vos tenés un padre que es un borracho y recupelable, no tiene nada que ver que te agarres conmigo. Está bien, está bien, señores. Si no hable más, atiéndale el teléfono. Atiéndale. Ya lo iba a atender. Hola. Señor, Flor. ¿Qué pasa, Flor? Estoy en una reunión. ¿Qué querés? Me cago. No te entendí bien. ¿Qué dijiste? No, nada, señor. No dije nada. Escúchame, esto es importante. Hay una señora que está acá que me está volviendo loca. Necesita de sus servicios. Tiene un bebé que no para de llorar. Se lo pido, por favor. ¿Qué es lo que pasa, Flor? Bueno, ella se está como por separar del marido y dice que el marido, o el muy hijo de su madre, se quiere llevar al bebé. Entonces, nada, quiere que usted haga algo, señor. Se lo pido, por Dios. ¿Qué es una guardería, mi empresa? ¿En qué se transformó? Flor, nosotros hacemos otro tipo de trabajo. Sí, ya lo sé y ya se lo dije. Pero ahora, véngase para acá y hágase cargo usted. Flor. Me he quitado, tío. ¿Qué me he quitado? ¿López? López. López. ¿Qué haces ahí? ¿Dónde está López? ¿Eh? ¿Dónde está López? No sé. ¿Y qué estabas haciendo? Hay un chicle ahí. ¿No querés uno? Sos un asqueroso. Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde. Hola, mi amor. Juan. Anoche, por primera vez, dormí sin pensar en vos. ¿En serio? I'm free. I'm free. Te amo, te amo, pero ya está, ya fue. Estoy aprendiendo a vivir sin vos, Toni. Qué bueno. ¿Cuánto me alegro? Bueno, pará, pará. Tampoco te alegres tanto. Bueno. Ey, ¿qué pasa? ¿Estás llorando vos? ¿Estuviste llorando? Tuve un día, ¿cómo te puedo explicar? De mierda, Juan. Pero el más mierda de todos. Bueno, ok. A ver, ¿en qué sentido mierda? O sea, especificame un poquito. ¿Qué pasó? Conocí a mi papá. Tengo suegro. Conocí a mi papá. De todas maneras, hubiese preferido realmente haber nacido un repollo. Sí, igual, de todas maneras, no es lo que vos pensás. Aunque él y vos tendrían muchas afinidades. Ah, bueno, gracias, ¿eh? Gracias. O sea, gracias por la agresión, ¿eh? Está bien, estás cargada, estás mal, pero si querés te hago el aguante, pero no me agredas. ¿Puede ser? Perdóname. Pará, pará. Ey. ¿Qué pasó? Ey, pará. Tomé. No, pará, pará. Te llevo, te llevo a algún lado. No, no, no. Quiero estar sola. En serio. Quiero estar sola. Antonia. No, no, no. Pará, pará, pará. Ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Ya era. O sea, ya es. Ya fue. Basta. Vamos. Contame bien porque no te le dije qué es lo que pasó, Flor. Bueno, no, no, no sé bien, señor. Lo que pasa es que que vinieron acá, vino ella, se me plantó así como una osa con su sesno hambriento y después se perdieron en la estepa. Estás mal, ya estás mal, ya estás delirando. ¿Qué estás haciendo? No, 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 se lo digo de verdad. Me estás asustando. Estaba ahí, sé, con el vástago en brazos. Lloraron, patalearon, me volvieron loca y después se rajaron, señor. ¿Cómo que se arrojó? Pero, no, 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 no. Hay cosas que yo no entiendo. No, no, no. Tranquilizate. O sea, cuerpo muerto. Ahí está. Explica. Ahora sí. Arriba de nuevo, controlado. Ahí está. Pero contame desde el principio. Sí, bueno. ¿A vos te llamaron por teléfono? No, no. Vino se apareció. ¿Pero vos por qué no me llamas automáticamente cuando yo llame en estas cosas? Sí, yo lo llamé automáticamente. ¿Qué te puede hacer? No, 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 no. Bueno, anda, anda, anda. Llamé como 35 veces, señor. Le dice que se viniera acá. Hay situaciones que exceden. Lo laboral. Esta es una. Cuando yo te pido... No, cuando yo te... Gente. ¿Qué? No sé si... Opa. Si tomarlo así, ¿no? Pero no solo la madre se rajó, sino que este también se rajó un pedo. Pero ¿será posible que no me venga una buena? ¡Una! No me voy de acá sin los 200 lucas verdes. Así que... Andá diciéndome dónde está la guita. Hola. Es tu última oportunidad, ¿eh? Esta tarde quiero toda la guita a las 5 en la esquina del bar de Mario. Y andá solita, ¿eh? Mirá que te van a estar vigilando. Sí, sí, ya lo sé. Pero mejor para vos y corres con la ventaja de ver tu futuro. Después no puedo decir que no se te avisó. Mirá, Ricardo, yo no voy a ir a la cita, así que, viste, no me apures más porque no lo voy a permitir, ¿sabés? Ah, no hace falta ser adivino para oírte el miedo, mi hernita. Estás asustada. Y no es para mí, no sé. No, Flor. No, 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 salí de esta, Flor. Hay que llamar ya a la policía. No, 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 llame a la policía, señor, señor. La madre me lo dejó a mí. Me lo dejó a mí para que yo lo cuide. Es evidente que es nuestro hijo, señor. ¿Qué hijo? Es el destino. ¿Vino a parar acá? No, 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 no. Me asustás cuando empecé a hablar. No, que nosotros, Flor, hay que hacerlo. Es nuestro deber como seguridad. Somos gente seria. Pero yo los cuido aunque sea por un ratito hasta que vengan los padres. No, chicos, chicos, ¿por qué no esperamos un par de horitas? A lo mejor aparecen los padres. Dejá que los cuide Flor. No, no, no. 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 Está mal con el tema de los padres. ¿Vos la querés hacer jugar a la mamita ahora? No, yo no quiero. No, qué malo que yo quiero. No, no, yo lo que quiero es que me ayude a encontrar a los padres. Esto es un caso. A vos tampoco te necesito. A vos te necesito a Antonia López. I need Antonia López now. Yo quiero a Antonia López ya. Es lo que quiero. Bueno, vamos a hacer una cosa. La fuerte no tiene que decir. No, no, no. Vos. Vos encargate del bebé. ¿Eh? No, sí, bueno, bueno. No, no, no. No, no. Te lo pido, por favor. ¿Ahora qué? Anda a comprarle pañales a alguno. No, miren. Tomá, encárgate. Te pido, por favor, llevarlo a casa. Por favor, te pido. Sí, yo lo llevo. Sí, lo llevo. Por favor. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué te quedás? Me quedé mirando con nuestro hijo que se va. En algún momento de tu vida, Flor, dentro de 10, 15 años, vos vas a ser madre. Pero ahora no. Disfruta esta juventud. ¿Para que la llamara? ¿Qué mirás? Hola. López. Soy yo, Gabriel Nielsen. Te necesito, por favor, de manera urgente. Mire, señor Nielsen. Nos pasó algo terrible para nuestra agencia. Me dejaron acá un bebé y los padres se dieron a la fuga. Así que necesito que me ayudes a encontrar a los padres porque esto se está pasando de castaño, claro, castaño oscuro. ¿Qué bebé? ¿De qué habla? De un bebé. Por favor, López, te necesito. Mire, señor Nielsen, es evidente que a usted le importa tres carajos por lo que yo estoy atravesando, ¿no es cierto? No, para nada, López. Me importa mucho tu situación. No, no le importa. Usted es un desalmado, señor Nielsen. A usted lo único que le importa es usted mismo, nada más. Le digo, menos mal que apareció ese bebé. Así a ver si se le despierta algún sentimiento. Yo tengo sentimiento. Y tengo más sentimiento. Uy, ¿qué pasó? ¿Lo cortaron? No, no cortaron. La conversación terminó y yo siempre... Ah, se terminó medio abrupto. No, no, no. Cuando me corto a mí me queda como un eco. Y sigo diciendo cosas, no lo puedo parar. Hay palabras que no puedo parar. ¿Qué haces? No puedo parar y vos ahí parada. Tómatela. Tómatela. Hace cosas por esta. No vamos. Y ahora sí. Y ahora sí nos vamos. ¡Ay, qué lindo! Nos vamos. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. No podemos cerrar la puerta. Ahora volvemos y cerramos la puerta, amiguito. Amiguito, ¿qué? Se me cayó la... 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 no, no. Vamos a hacer una cosa. El tío te va a dejar acá arriba del... del cubo, espérame acá, ¿eh? No, acá no. Vamos, te dejamos acá. Aguantame. No, acá no te gusta. ¿A dónde quedas? ¿Al autito? ¿Eh? ¿Al autito? Sí, sí, vamos al auto, vamos al auto. Sí. No llores, te lo pido, por favor. No llores, no llores, no llores. Ahí está, el auto, mirá. El auto que a vos te gusta. Acá. Aguantame un cacho 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 acá. ¡Divino! ¿Qué mierda querés? ¿Qué mierda querés? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Saleo, ca... ¿Qué va a pasar ahora? Decime que no. 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 Decime que no.